Respetamos todas las opiniones. 7.43 de la mañana estamos en contacto con Héctor Caballero, el exdiputado provincial del Partido del Progreso Social, PPS, que ha tenido la deferencia de atendernos en esta mañana. ¿Cómo estás Héctor? Buenos días para vos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, a ver, a ver. Leo la información que nos llega. Municipios y comunas son los más castigados por los ajustes nacionales. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la están evaluando ustedes? Bueno, mal, porque digamos, más cuando ahora se aprobó el presupuesto, donde nosotros tenemos analizado ya, digamos, con el equipo económico, absolutamente todo, sacando los últimos cambios que hubo en los últimos momentos como producto de las negociaciones, para que saliera el presupuesto. De todas maneras, es un presupuesto que le quita mucho dinero a la provincia de Santa Fe, específicamente, y por lo tanto la comparticipación de la provincia, de los municipios, siempre la más castigada de todos. O sea que, dentro de este ajuste, a la provincia de Santa Fe, es una cantidad de dinero muy, muy grande. Por ejemplo, de la disolución del fondo conurbano bonaerense, que se hizo para beneficiar a la gobernadora Vidal, se le sacó el dinero del excedente que recibían del fondo conurbano bonaerense de todas las provincias. Nosotros, para que tengas una idea, como la provincia de Córdoba, que tenemos números similares, el año pasado fue 6.000 millones de pesos, este año 8.000 millones de pesos que nos quitan. Y el del fondo Sojero, nosotros, es una cantidad de dinero impresionante, donde, por ejemplo, una ciudad de 22.000 habitantes recibía 3.500.000 pesos al año, que para ahora a los menores, digamos, es una cifra importante. Bueno, el impuesto cheque no se comparticipa más a las provincias. Claro. Se ha obligado a bajar los impuestos a ingresos brutos. Y, bueno, siempre, como yo digo, el municipio en el sistema institucional argentino es el último orejón del tarro, y por lo tanto es perjudicado, y eso le impide, en un momento de mayores demandas económicas y sociales, poder dar respuesta. Entonces, primero tuvimos que hacer un proyecto de aceptar el 50% del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes. ¿Por qué? Porque los municipios no podían pagar ni el aguinaldo, ni las comunas. Ahora, digamos, de nuevo, se aprobó un proyecto ayer donde le damos básicamente toda la recaudación anterior al 2017 del impuesto inmobiliario a las comunas para que lo gestionen, y de eso se queden con un 60% de la coparticipación de ese impuesto. Claro. Y así sucesivamente, ayer también votamos una serie de cobros de aumento del impuesto inmobiliario a las 18 cerealeras que operan en la provincia, y dos, media argentina, diría yo. Sería del 10 al 300%. Bueno, y también otros, digamos, otros ingresos que hay una característica de justicia social, que son los bancos. Claro. Esto es del... ...para ir a un fondo de transporte, para empezar a mitigar, para amortiguar, digamos, el impacto que va a tener, porque todo el mundo hablamos, hablamos, nos sacaron los subsidios, pero el primero de enero del 2019 ya nos sacan totalmente los subsidios. Claro. Y además de eso, la provincia se va a tener que hacer cargo de la tarifa social eléctrica, porque la nación también se retira. O sea, el impacto es muy grande, y los municipios y las comunas son los más afectados por este ajuste, ¿no? Claro. Esto que obtuvo media sanción, este proyecto de reforma tributaria parcial que impulsan ustedes, tiene como finalidad grabar, estoy leyendo, con impuestos del 10 al 300% a grandes empresas y cerealeras. Sí, las cerealeras y los bancos, ¿no? Básicamente que si los grandes ganadores, digamos, vos ves los balances, no lo podés creer, porque mientras los valenses están en rojo para los pequeños y medianos industrios, comerciantes, etc., las de los bancos y las cerealeras, que lo tienen que declarar frente a la Comisión Nacional de Valores, te asusta. Los saldos mensuales son valores de miles de millones de pesos que realmente no tienen nada que ver con el crecimiento de la economía y todo lo que es el sector financiero. El sector agroexportador, que no son los colonos ni nada por el estilo, han tenido ganancias excepcionales, además, ha ayudado mucho por la devaluación. Claro, claro, claro. Porque ellos le compraron el cereal hace tiempo, cuando el dólar estaba debajo de 20 pesos, nosotros cuando subió a 40 pesos lo tenían ellos, no lo tenían, no sacaría ellos. Otro de los proyectos tiene que ver, leo textual, o lo que nos envían ustedes, con las alianzas y freentes electorales para cubrir las vacancias de los cargos electivos colegiados con suplentes de género. ¿Cómo sería esto? Bueno, mirá, ese es un proyecto que lo trabajamos muchos meses, porque actualmente, no es que esté en la Constitución Provincial, sino en la ley, va una lista de titulares y una lista de suplentes. La lista de titulares, por el sistema DON, se conforma. Un frente, generalmente es un frente que lo une a un programa en común, pero que además lo constituye en distintos partidos, lo cual es importante porque, digamos, de alguna manera se van juntando, digamos, y esa es la tendencia mundial, ¿no? Claro. Acá en la Provincia de Santa Fe, los frentes ayudan a evitar la atomización total en pequeños partidos totalmente diseminados. Claro. Entonces, el problema de reemplazo es por corrimiento de la lista titular. Y si vos haces un acuerdo entre partidos políticos, no sé, te decís, bueno, el tercero es de tal partido, el cuarto de tal partido, como usualmente se hace en la Ciro Frente, bueno, en caso de muerte, en caso de que vaya a ocupar otro cargo, etc., se hace un corrimiento, es decir, entra el que sigue, a lo mejor el que sigue es de otro partido. Claro. Nosotros lo que hicimos, interpretando a la Constitución Provincial, etc., lo que ponemos es que por cada titular tiene dos suplentes. Un suplente que es el titular, que el partido que lleva ese número en la lista, en el caso de muerte, de renuncia, etc., lo reemplaza. Y en el caso que tenga que ser una mujer para cumplir, ya sea con el cupo femenino, o en el futuro con la paridad de género, lo reemplaza un suplente de género, o sea, que llevaría un titular y dos suplentes. Esta es la manera de respetar, digamos, la composición de los que ingresan, o sea, la gente vota, nosotros sabiendo que está su partido. En una de esas, por el corrimiento o porque no tiene un suplente de género, ese partido se queda sin representantes. De alguna manera, digamos, no siendo de la mano con lo que votó el elector. Con lo tanto, con estos dos suplentes se reemplaza, digamos, en vez de haber corrimiento. Claro. Hablando un poco de, con esto nos metemos en la cuestión política también, está, al menos como lo veo yo y otros periodistas coinciden en esto, está bastante disputado hoy por hoy el espacio de la centroizquierda aquí en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Hay varios sectores, ¿no? Bueno, el de ustedes, Ciudad Futura, el de Carlos del Frade, el de Rubén Giustiniani, hay varios sectores, ¿no? ¿Cómo se va, de alguna manera, a amalgamar esto de cara a las elecciones? También pensando en la reelección de varios de sus referentes. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Rosario se ha conformado este espacio, diálogo abierto, también con sectores del justicialismo. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Van a integrar ese espacio? ¿O por el momento no lo están integrando? No, mirá, nosotros, sin desmerecerlo porque creo que es un esfuerzo altamente positivo a lo que están haciendo, nosotros creemos que, digamos, no creemos en cosas raras, en inventos raros, lo que nosotros creemos que una política primero tiene que discutirse el programa. Si para una ciudad, ¿qué se va a hacer en la ciudad? Si es en la provincia lo mismo, si es en la nación lo mismo. ¿Es un invento raro esto lo de diálogo abierto para vos? ¿Cómo? ¿Es un invento raro esto lo de diálogo abierto para vos? No, no, mirá, nosotros hasta el día de hoy mantenemos relaciones muy afectuosas, pero eso debería derivar en un frente, porque es programático, que sepa lo que van a hacer si ganan la ciudad, no sé si me explico. Claro, no, además hay sectores, o sea, es muy variopinto el espacio, ¿no? Y el tema es cuando uno llegue, si llega el gobierno, ¿no? La única manera que lo entendemos es que vaya con una lista única. Claro. Y eso por el momento no vemos que sea así, no sé si está claro. Claro. Entonces, nosotros valoramos todo lo que sea el diálogo y participamos de todo diálogo donde se debatan los problemas de la ciudad, etcétera, etcétera, pero la cuestión electoral la entendemos. Nosotros de que, además de las personas, lo primero que hay que discutir, nosotros más si tratamos de constituir una alternativa al gobierno actual municipal, tiene que ser una alternativa que diga, bueno, qué cosa ha hecho bien, qué cosa ha hecho mal este gobierno, qué cosa nosotros vamos a seguir como política de Estado, y qué otras cosas veíamos de una manera distinta. Claro. ¿No es cierto? Entonces, y de ahí surge un programa, y después de ahí ya discutimos cuáles son los nombres de los candidatos a intendentes y los candidatos a concejales. Acá parecería, ¿no es cierto?, muy difícil que eso ocurra, ¿no es cierto?, por lo menos de contacto, mirá, yo ayer estuve en una larga reunión con el diputado Yustiniani también y veíamos una cosa muy parecida, ¿no? Es decir, yo no menoscabo, al contrario, creo que es importante, pero es importante si eso se traduce en un frente programático, que nosotros a la gente le podamos decir, además de los candidatos, qué es lo que vamos a hacer si llegamos al gobierno municipal. Ustedes finalmente, como Partido de Progreso Social, ¿qué están pensando? Porque, a ver, nos falta mucho para las elecciones porque se presume que ya las listas van a tener que estar presentadas para febrero, bueno, algún mes de vacaciones hay que tomarse, uno piensa que en enero, así que va a estar un verano bastante caliente en ese sentido. Va a ser, digo. Sí, desde que está esta nueva modalidad de, digamos, de separar, porque tienen que ir separadas las elecciones provinciales de las nacionales, ¿no es cierto?, porque la constitución provincial no nos da para poder coincidir con las elecciones nacionales. Pero que se adelanten tanto así como ahora, porque, ojo, que hoy no hay, pero podrían quedarse problemas institucionales, porque por seis meses gobierna, digamos, un partido y si ganaría otro, ¿no es cierto?, bueno, si se produce ahí un fenómeno de que el que gobierna ya sabe que se tiene que ir, ¿no es cierto?, y por otra parte están electos ya los que tienen que asumir, lo cual sería largo en un cierto no, pero trae una serie de problemas institucionales bastante importantes. Claro. Desde que está esto, sí, es así como vos decís, nosotros vamos a determinar cómo vamos a concurrir a las elecciones provinciales, etcétera, en el mes de noviembre, porque me parece que es importante también que cada uno siga cumpliendo las funciones, ¿no? Claro. Hoy en día en un periódico local, de que al final en el Consejo Municipal se tomó el problema de las aplicaciones de la economía, digamos, cooperativa digital, que sería el caso del Globo... Sí, de la cadetería, la cadetería, sí, 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 eso. Yo te quiero aclarar que aunque no tuvo trascendencia periodística, a pesar de que nosotros la mandamos comunicados a todos, yo presenté el primer proyecto de ley en la provincia de Santa Fe y de Argentina, que regula el funcionamiento de estas economías, donde se explota a los chicos que van con las motos distribuyendo, y donde además de explotarlo en las condiciones laborales, no encuadrarlo dentro de la ley del contrato de trabajo, también evitan pagar los tributos municipales, evitan pagar los tributos provinciales, y además las tres fundamentales, que son Globo, Española, Rappi, que es el periodo ya que es colombiano, y Rappi, que es uruguayo, en caso de litigio, tenían que ir a litigar a los países de origen, eso es una cosa que nosotros contemplamos, porque ningún chico va a ir a hacer juicio a Barcelona, los que el Globo tiene la central. Más que claro, sí. Entonces, estas son nuevas formas de precarización laboral y de evasión fiscal, que se dan a través de estas aplicaciones digitales, nosotros mediante las cuales, en forma inhumana, por ejemplo, vos ves, todos los chicos que están enfrente de la delegación del gobierno de la provincia, de la Fena Plaza San Martín, esperando que los dan por un aparatito que son justamente las... Sí, 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 sí. ...es que necesitan, los días de lluvia están debajo del caballero, en el semá, etcétera. No les compras ropa, no tienen seguro de vida propio, ni contra terceros. Sí, una situación, evidentemente, bastante complicada. Te agradecemos el contacto... Es una nueva forma que la tecnología ha sido en el mundo con la precarización laboral. Sí, sí. Te agradecemos el contacto, Héctor, en esta manía. Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a vos, hasta siempre. Muy amable. Adiós.